¡Ja, ja! ¡Todavía no eres músico, Tom! ¡Hola, bebé! ¿Qué pasa? Parece que bebé está aburrido. ¿Puedes ayudarlo, Tom? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué dinosaurio tan genial! ¡Te ves muy feliz, bebé! ¡Vamos a probarlo! ¿Control mental? ¡Guau! ¡Está funcionando! ¿El bebé quiere correr contra el dinosaurio? ¡Listos! ¡Fuera! ¿Jugando a la etiqueta con tu dino? ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que no es tan fácil para él! ¡Guau! ¿Era el dinosaurio tan grande? ¡Oh! ¡Auch! ¡Parece que también es más fuerte! ¡Ese dinosaurio está fuera de control! ¡Está descompuesto! ¡Ah! 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 ¡Corran, chicos! ¡Esta vez no es para jugar a la etiqueta! ¡Eso es terrible! ¡Está a punto de destruirlo todo! ¡No te preocupes! ¡Tom encontrará una solución! ¿Cierto? ¡Shh! ¡Está ahí! ¿Qué podría vencer a un gran dinosaurio? ¡Mmm! ¡Un dinosaurio más grande! ¡Por supuesto! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Ay, ey! ¡Ah! ¡Comienza la batalla! ¡Perfecto! ¡El dinosaurio está inmovilizado! ¡Lo hiciste! ¡Muy bien, muchachos! ¡Bien! ¡Ya no te sientes más solo, bebé! ¡Tener un verdadero amigo siempre es mucho mejor! ¡Hola, chicos! ¿Estás buscando una manera de repartir dulces en la fiesta de Navidad, Carrie? Seguramente Tom puede inventar algo. ¡Papá, 바� ¡ żad o doy schneller! ¡Muy bien, Guy! ¡Suchad! ¡Oh, quéаете! ¡Absol! ¡Ažol! ¡Amocad! ¡Muy bien! ¡Ažol! ¡Aajol! ¡Buuuuh! ¡Buuuh! ¡Tu.uuuuh! ¡Una máquina gigante de dulces! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a probarla! ¿Quieres probar, Walter? ¡Buen trabajo, Tom! ¡Esta máquina de dulces es increíble! ¡Muy bien! ¡Yoo! ¡Pero! ¡Ah! ¡Yoo! ¡Algo anda mal! ¡Tom! ¡Haz algo! ¡Los bebés no saben a dónde van! ¡Intente que los bebés se detengan, Carrie! ¿Vas a probar con otro invento, Tom? ¡Vamos a probar! ¡Sim, pues! ¡Buenos! ¡No! Tom inventó esta pistola. Quédense quietos, bebés, y miren esto. ¡Ups! ¡Pelota perdida! ¡Cuidado, Jerry! ¡Bien hecho, Tom! ¡La máquina de dulces está vacía! ¡Puedes dejar de disparar! Hay una actividad divertida que te puede interesar en la pista. ¿Quieres ir? ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Jerry es demasiado rápido, Tom! ¡Pero fue una gran práctica! ¡Gracias por salvar el día con tus inventos!